Tu Estética Albaluz, la boutique de la belleza, trae a Bucaramanga el innovador método estético que combina técnicas de aerotermoterapia vigorizante infrarroja y terapias de succión negativa subdérmica. Su acción es el rompimiento de moléculas de grasa acumulada en la pared abdominal, gozando de otros beneficios como la activación de colon, circulación, fibrosis y la temida celulitis. Lipo-Aid Aerotérmica, sin riesgos, sin cirugías, sin agujas, totalmente natural, reduzca hasta una talla por sesión. Lipo-Aid Aerotérmica, en tu Estética Albaluz, carrera 33, número 3819, cabecera, 634-5555, 683-3000. Tu Estética Albaluz, conoce tu cuerpo, tu Estética Albaluz te consiente. Tu Estética Albaluz tiene los precios más económicos y los tratamientos más efectivos para que luzca siempre bella. Tu Estética Albaluz tiene el lipoel no invasivo que adelgaza, moldea y devuelve a tu cuerpo las curvas que tanto te gustan. Tu Estética Albaluz, tratamientos para todo tu cuerpo. Estética Albaluz, tratamientos para todo tu cuerpo.